Hola a todos, en este tutorial vamos a ver cómo crear una cuerda y utilizar un modificador que ya lo hemos usado en otras ocasiones, como es el Curve, para hacer un nudo. Muy bien, si analizamos el modelo tal y como lo tenemos hecho aquí, tiene movimiento por la curva. Pero si nosotros cogemos y entramos en el modo de edición, ¿qué es lo que tenemos? Lo primero que tenemos son tres circunferencias, tres círculos realizados con la malla. Tenemos un modificador de Screw que lo que nos hace es repetirnos esto que tenemos aquí a nivel de circular y con una serie de repeticiones y ahora veremos cómo funciona. Una vez que tenemos hecho eso, utilizamos la curva que hemos hecho para darle movimiento y luego simplemente un suavizado si lo necesitamos. En este caso tampoco es que lo necesitemos, puesto que para la distancia a la que está tiene demasiada subdivisión incluso, no nos haría falta tener el subsurro. Vale, vamos a hacerlo nosotros desde cero. Para ello, vamos a irnos. Llevamos lo otro a una capa diferente. Vamos a crearnos un círculo. Este círculo lo vamos a reducir, lo vamos a poner con ocho subdivisiones para que tengamos mucho menos densidad. Y lo que voy a hacer es hacerla mucho más pequeño porque, aunque luego lo puedo cambiar, pero estaba con un metro de radio demasiado. Lo hacemos así. Nos vamos a la vista frontal y la intención es que tengamos el círculo mirándonos desde la vista frontal y lo que vamos a hacer es crearnos el patrón de repetición, lo que diríamos el grosor de la curva, desde aquí hasta aquí y luego esto es lo que va a hacer el volumen de las repeticiones que vamos a tener. En este caso me lo llevo más para acá. El origen de mi objeto siempre tiene que quedar aquí, que es lo que me va a dar la distancia y vamos a colocar el modificador de screw. Esto lo que nos va a hacer es una revolución desde el origen y los grados que nosotros digamos. En este caso son 360, pero screw tiene dos parámetros que nos van a venir muy bien a la hora de trabajar con la... de crear la cuerda. Uno de ellos es el parámetro de screw, que es para... si nos vamos a la vista frontal, si sube, se desliza. Con esto también aparte de las cuerdas podemos crear muelle o se baja, se disminuye y bajaríamos. Vale, si nosotros lo ponemos justo a ras, imaginaros que queremos ponerlo más o menos por ahí o un poquito menos incluso. Si quisiéramos ponerlo por aquí... ¿Qué es lo que pasaría? Nuestra repetición, cuando le damos aquí, que ahora vemos el parámetro este, la repetición lo que nos hace de la cuerda es quedarnos muy... muy plana. Lo vemos desde la vista frontal, es como demasiado plana. Las cuerdas normalmente son más inclinadas. Para crear esta inclinación tenemos que aumentar el tamaño del screw. ¿Pero qué es lo que sucede? Al aumentar el tamaño del screw se nos queda como si fuese un muelle. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es duplicarnos mi cuerda, podemos decir, y colocarla dos o tres veces dependiendo de la distancia que nosotros queramos tener. En este caso, vamos a hacerlo un poquito más así y podríamos incluso trabajar un poco más ajustadito. En este caso vamos a dejarlo así. ¿Vale? Si nos ve incluso a distancia un poquito la parte se va a dar de dentro. No hay problema. Si queremos que no se nos vea, simplemente vamos a individual, escalamos un poco y vemos como ya no se nos ve porque incluso atraviesa un pelín. No nos importa porque cuando se suavice se va a quedar bien. Vale. Una vez que tenemos ya esto, como estábamos diciendo, tenemos el parámetro de las iteraciones. Que estas son las repeticiones que va a verse desde este patrón, ¿cuántas veces se va a repetir? Esto es lo que nos va a servir para darle la longitud a nuestra cuerda. Tiene un límite, me parece que quedan de 100. Si necesitamos más de 100 es que el patrón es pequeño, entonces lo que hacemos es hacer que el patrón sea más grande, sea el doble. Entonces tendríamos muchísimo más distancia. Vale. Pues ya que tenemos esto, vamos a coger y ahora vamos a utilizar lo que estábamos diciendo antes de la cuerda para darle ese movimiento. Voy a crear una cuerda, una spline. Este spline me la voy a llevar para que el origen me quede justo, el vértice inicial me quede en el origen y como siempre suelo hacer, lo convierto en vector y me voy a hacer el movimiento de la cuerda para hacer el nudo. El movimiento es tan sencillo como llevarlo para acá, vamos a desactivar esta línea de normal para que no nos moleste y esto por aquí. Vale. Lo hacemos en plano y ahora le doy yo el movimiento. Esto primero lo convierto en un alineado para que tenga movimiento y lo segundo, como va a tener, si queremos ver el volumen de la cuerda, lo podemos convertir aquí para que tenga grosor, un poco de bebel aunque ahora lo quitaremos y lo que vamos a hacer es, pues, primero pasa por debajo y este pasa por aquí este pasa por aquí y ya tenemos el nudo. Ahora mismo lo tenemos muy abierto ahora después lo ajustaremos pero el nudo en sí ya lo tenemos. Vamos a hacerlo aunque sea más grande y ahora veréis una manera muy sencilla de cambiar ese el tamaño que tiene. Una vez que ya lo tenemos hecho el nudo vamos a coger, seleccionamos nuestro objeto cuerda le metemos un modificador de curva y en este caso vamos a utilizar el V100001 que es el que va a hacer la deformación de la cuerda y como lo hemos creado en el lateral fijaros como no nos utiliza el mismo eje X sino en este caso sería el eje Z que corresponde. No hay problema si no, lo giraríamos nosotros el objeto original y ya está. Como vemos no nos da el tamaño suficiente tenemos que ponerle más repeticiones. Vale y ahora ¿qué es lo que sucede aquí? Pues el grosor de la cuerda es mayor el diámetro por lo tanto tenemos que seleccionamos la spline y vamos ajustándolo manualmente. En este caso me voy a llevar esto un poco más para acá. pero el sistema ya veis que es sencillo de hacer lo único ya que lo coloquemos nosotros para que quede perfecto. lo siguiente que haremos si necesitamos es meter el modificador de subsur pero si no se necesita ¿vale? no lo metemos. vemos que al meter el modificador de subsur el patrón se nos ha quedado demasiado pequeño no pasa nada vamos a marcar aquí para que ajuste la curva y como teníamos puesto para que fuese individual podemos hacer que escale cada uno de ellos hasta que se quede junto y listo. Ya tenemos nuestra cuerda con nuestro nudo y preparada esa cuerda para que nosotros podamos darle el movimiento que queramos en cada momento aumentando por aquí y aumentando la repetición. Esta terminación de aquí lo ideal sería que el final de la cuerda podamos cerrarlo pero ya depende de lo que nosotros vayamos a hacer si no convertiremos y cerraremos. Espero que os haya gustado este tutorial que os sirva para vuestro trabajo si os ha gustado darle un like suscribiros a nuestro canal y darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de todos los tutoriales que vamos haciendo. No se olvide poner en los comentarios si os ha gustado o no y si tenéis algún tutorial que os gustaría que hiciésemos. Un saludo y hasta el siguiente.